Esta tierna Golden Retriever se dedica a repartir abrazos a los valientes bomberos del condado de Marin del norte de California, quienes en el último tiempo se han enfrentado a peligrosos incendios forestales. Desde que era solo una cachorra, Keryt se ha caracterizado por ser muy alegre, servicial y amigable con las personas. Ahora, como perro certificado de terapia, Keryt hace su trabajo lindando apoyo emocional, consuelo y abrazos a sus amigos de la estación de bomberos. Heidi Cartman, la madre adoptiva de Keryt, cuenta que el adorable Golden ama tanto a las personas que cuando conoce a alguien por primera vez, actúa como si fuera un amigo que no ve desde hace mucho tiempo. Incluso Keryt había sido postulada por su madre como candidata para convertirse en un perro guía para ciegos, pero luego de pasar 14 meses siendo entrenada, se dieron cuenta de que ella no era adecuada para este trabajo, ya que la dulce perrita es excesivamente amable con todos, y un perro guía necesita estar 100% dedicado a una persona y no distraerse saludando. Entonces fue cuando Heidi decidió inscribirla en Pet Partners, una asociación que se dedica a entrenar perros de terapia. Luego de graduarse y trabajar en el Hospital General de Marin, fue pedida por los bomberos para que los visitara y les diera una buena sesión de terapia, labor que lleva realizando durante más de un año, pero que debido a la pandemia tuvo que suspender. Keryt tuvo muchas dificultades para lidiar con este tema del aislamiento, pues se extrañaba mucho visitar a sus amigos y poder ofrecerles sus variosas terapias. Heidi cuenta que al inicio del aislamiento, cuando no podían visitar a nadie, Keryt estaba algo deprimida. Ella echaba de menos hacer lo que realmente debía hacer, dar amor a los bomberos. Por fortuna, luego de unos meses, Keryt consiguió un permiso para visitar a sus amigos, con ciertas medidas de seguridad y distanciamiento. Pero con el inicio de los graves incendios forestales en la zona, la perrita obtuvo un permiso especial del jefe del batallón de bomberos para ir al campamento base. Los servicios especiales de Keryt eran requeridos ahora más que nunca, pues era la indicada para ayudar a la salud mental de sus amigos bomberos y darles fuerza para continuar con su labor. Heidi cuenta que cuando llegaron al campamento, todos querían verla. Ella levantaba el ánimo de todos a primera hora de la mañana, ya que cuando muchos de los bomberos la ven, no pueden evitar envolverla en un gran abrazo. Por su parte, Keryt está muy feliz de ayudar haciendo lo mejor que sabe hacer, y es dar amor por montones. Y al parecer, la dulce perrita sabe que lo que hace es muy importante para todos. Puedes conocer más sobre el trabajo de Keryt en su cuenta de Instagram que dejamos en los comentarios. Hasta pronto. . . Gracias.